Estoy organizando con un marco importantísimo de profumis Sarebe para la próxima semana de sendi Ci pagano con 20 escatolas Y el 10% pero me... ¿Me estáis prendiendo un giro? No, no, no es suficiente, no lo soporto più Todo esto es una farsa Sonido de cadenza, tú no sabes cómo dirmelo Y estoy... estoy viendo con Grego ¿Sí? ¿Hace cuánto? Un año Un año, un año, un año Angustia Lloro Pará, pendejo, pará Pará ¡A gusto! ¿Puedo crearme? ¡A gusto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A gusto! Oh, you're having a... Do you want more? I'll just cut you. Just a tiny bit, so you can have more... Healthy snack! Yay! Look! Do you want this? No! Respiro. Thank you.